La muerte no es la última palabra, fueron las palabras del Papa Francisco recordando a los fieles difuntos en su día y con motivo del rezo del ángelus del domingo 2 de noviembre. Pidió recordar y rezar por aquellas personas de las que nadie se acuerda, como son las víctimas de la guerra, los niños que mueren de hambre, los anónimos que descansan en fosas comunes y por aquellos que han sido asesinados por solamente ser cristianos. Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti, ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda. Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze, tanti piccoli del mondo scacciati dalla fama e la miseria. Ricordiamo gli anonimi che riposano nel osario comune. Ricordiamo i fratelli e le sorelle ucissi perché cristiani. E quanti hanno sacrificato la vita per servireli altri. Il Papa também invitou a dirigirnos, con esta fé en el destino supremo del hombre, a la Virgen, para que nos ayude a non perder jamás la meta última de la vida, el paraíso. Grazie a tutti.